Tenebroso y frío Y todas las horas en que medio me pasaban Las once y media en un reloj que yo sería El aleteo de un tren sonre que la ganas A otra mujer le había confiado Por el quererla mientras ella fuera firme Así sabe que mi psiqueta había escondido El aguí con una serpiente para herirme Con Dios que te perdone Tú no quisiste tener un fiel amigo En esta piedra con mi propia mano escribo Estás perdonada y alabando tu castigo A otra mujer con Dios que te bendiga Tú no quisiste vivir de mis pobrezas Tal vez tú no quisiste que me quiera riqueza Yo no te ofrezco más que un pobre corazón A otra mujer mi amor le había confiado Pude quererla mientras ella fuera firme Más sin saber que ella en su pecado había escondido Que el aguí con una serpiente para herirme Es una noche tenebrosa y fría Cuando las hojas en silencio me pesaban La tonta y bella en un reloj que sería El aleteo de un tren sonre que la ganas ¡Suscríbete al canal!